Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 19 de octubre de 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoin es parte de las negociaciones de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. La adopción de Bitcoin como moneda legal por El Salvador no será un obstáculo para que el gobierno alcance un acuerdo de préstamo de 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, según el presidente del Banco Central del país, Douglas Rodríguez. La criptomoneda perderá su reputación como activo especulativo y resultará útil como un sistema de pago legítimo, dijo Rodríguez el lunes 18 de octubre en una entrevista para Bloomberg. Incluso espera que la notoria volatilidad de los precios de Bitcoin ayude a la economía a expandirse más del 9% que el banco pronostica para este año. El Banco Central espera que las remesas aumenten a un récord de 6.300 millones de dólares este año, un 31% más que en 2020, a medida que la economía estadounidense se recupera. Las mayores entradas podrían llevar al banco a revisar su pronóstico de crecimiento hasta un 10% antes del fin de año. Mientras tanto, el nodo de la billetera Lightning Network de Bitcoin Beach alcanzó una liquidez de más de un millón de dólares, informó esta mañana vía Twitter su equipo de desarrollo Galoi. La plataforma de análisis de blockchain Chainalysis agrega Bitcoin a su balance. La empresa anunció hoy 19 de octubre la ejecución de una compra de Bitcoin a través de New York Digital Investment Group, lo que marca un avance de una asociación de larga data entre las dos empresas. New York Digital Investment Group es un proveedor de servicios para inversionistas institucionales que buscan exposición a Bitcoin. La firma se especializa en el comercio, la ejecución y la custodia de la criptomoneda y ha permitido a Chainalysis adquirir una cantidad no revelada de Bitcoin para su balance. Binance bloquea usuarios de Colombia a solicitud de la policía holandesa. Hasta el momento se sabe de 20 afectados, pero ellos aseguran que podrían ser más. Varias de esas personas aseguraron que ya contactaron con un abogado para presentar acciones legales en conjunto. Los denunciantes manifiestan que el exchange bloqueó el retiro de fondos de sus cuentas. Algunos de ellos dicen que ni siquiera pueden ver su saldo y mucho menos operar con este. De acuerdo con lo que relatan los afectados, el problema con sus cuentas en Binance comenzó desde hace aproximadamente un mes sin motivos ni respuestas por parte de la compañía. Los fundamentos expuestos para justificar los bloqueos fueron diversos. Mientras que a algunas personas se les solicitó documentación legal sobre su identidad y sus ingresos en Colombia, otros directamente fueron derivados a un contacto con las autoridades de Holanda. Sin embargo, el correo al que fueron derivados no está operativo. Incluso hubo quienes recibieron la indicación de contactar con un organismo estatal de Estados Unidos. Se trata de la HIDTA, Front Range Task Force con sede en Denver. Esta es una de las divisiones del ATF, el Buró contra el alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Binance se ha limitado a responder a cada usuario individualmente sin hacer una declaración pública sobre el caso. Sirva el momento para recordar a los oyentes que las billeteras de los exchange no se deben usar para los ahorros. Cerramos con el mantra de la seguridad. Si no son tus llaves, no son tus bitcoins. NYSERCA presenta solicitud para convertir Grayscale Bitcoin Trust en un ETF. La medida, anunciada hoy 19 de octubre, se produce inmediatamente después de la autorización de la SEC de un ETF de futuros de Bitcoin. Grayscale ha comprometido públicamente la intención de la empresa de convertir GBTC, así como sus otros 14 productos de inversión con un valor aproximado de 38 mil millones de dólares, en ETFs. Grayscale Bitcoin Trust se lanzó en 2013, recibió una cotización pública en mayo de 2015 y se convirtió en una compañía que reporta a la SEC en enero de 2020. Hoy, el Trust es el vehículo de inversión de Bitcoin más grande del mundo, con aproximadamente el 3.44% de toda la criptomoneda en circulación. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 63 mil 416 dólares, con una variación al alza en 24 horas de 2,68%. El Hash Rate es de 146 mil 530. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela. ¡Gracias!